en la carrera con la estelar esta es la estelar señores esta es la que todos están esperando ese caballito como anda? como anda? muchas veces ahí vamos a ir a lot of guys vamos a conocer el campo completo de estos dos añeros que participaron hace dos semanas en eliminatorias donde aquí llegaron los 10 finalitos con los tiempos más rápidos a esta final que van a competir por una bolsa de arriba de los 426 mil dólares este señor me puede equivocar arriba de los 400 mil dólares van a repartirse en el campeón ve como lo ponen esa que va la más? a esa le va? ese no cuanto le ponen? cuanto le ponen? hepa, muy bien ¿cómo estás? cómo se hace? ¿qué está haciendo? ¿qué haces? ¿quién estás tomando una pícara? excelente ahí está ¿estás listo? 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 lo pongo un poquito mas para que lo vean, que los conozcan por favor le decimos que compartan el papá de este botillo es un cemental que tiene muy buen porcentaje de ganancias creo que tiene un de 10 corredores que tiene 7 ganadores este viene de 10.70 porcento yo me dormía el número 4 vamos a ver que los conozcan el número 5 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 este es el ganador el amplio segundo tiene esta carrera el número 6 el número 6 representando a la serie de montaña entrenado por rolando almanza Claudio como anda emocionado con la final emocionado y aquí sale Luis usted como anda va a llegar primero le van a ganar a Claudio o no o como vous encierro ¿que es lo que want? dadesezú hoy Hi y'all Tiger King el número 8 El Lion's Ranch, Antonio Y aquí el número 7 tenemos la Regis Gold Wagon Aquí miramos el número 10 Este caballito de repente puede sorprender Está piloteado por Brian Candanosa Yo como su gente también le tengo mucha fe Este es entrenado por Renato Contreras Compartan toda la gente El caballito que todos me estaban preguntando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saludos Torito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chico Ramírez! ¡Tiene muchas porras! ¡Vamos a platicar! ¡Toda la gente preguntándome! ¡El del Tいedero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! y i cuando las personas que agarren la licencia cuando las personas que agarran la licencia de si hay grubo, de si hay encomas, de si hay dueño firman el permiso de que los puedan grabar estando aquí dentro del hipódromo así que no pueden decir que no no I got to put my leaders on this, I can't do it, I can't do it, I can't do it, I can't do it, Caminamos al numero 1, numero 2, Caire 6, Ricky Ramirez, arriba del Caire 6, Número 3, Jesús Montado por Luis Bianco, Posición numero 4, All Night Rock, Montado por James Flores, XW James, Víctor Manuel Urieta, Montado por One Perfect Ladies, No, por una bye bye, One Perfect Ladies Montado por Francisco Calderón, Jimmy Brooks arriba de Tiger King, Tick Tock to the dance, Chico, y Raven Candanosa va arriba, es el numero 10 otra vez, a ver como habla, Arriba de la piscis tierra, se que bueno, a huevo, se que bueno, a huevo, arriba de la piscis tierra, tenemos muchas amistades, gracias a Dios, Miren este dozañero, que animalo señores, You're a lot of guys, Agrandate el cabrón, A mi me gusta mucho, Ya tenemos. La monta que tenemos aquí en esta, Miren este, ¿Cómo no lo volvieron? Venga Petrenzano Tantiquete un poquito de su caballo ¿Usted lo está cumpliendo? ¿Cómo anda? A ver ¿Qué es el tío Kai? ¿Él lo pidió eso o lo pensaron con ustedes? Ustedes lo han tenido todo este tiempo A ver... Lo trajimos para acá Y... ¿Pero lo tenían ahí ustedes o lo tenían a ti? Ok, ok, ok Lo tenía a ti en Fry y lo trajimos para acá a Guadalajara ¿Y el Ridoso participó en un victory o no? En el estado En el estado de la ciudad En el estado de la ciudad ¿Éxito eh? No está Sí, sí, sí Sí, sí Vamos a conocer el campo aquí Cerquitas y personal, gente ¿Qué es el tío? 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 ¡Gracias! 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 Y así me da más ánimo que travese esta cobertura. La Estelar del Día, dos añeros, participando en el Dash for Castro Treaty 2022, grado 2, Los Car Park, Grand Prairie, Texas Lleno de gente Está aquí Muchas personas Están aquí bastante Gracias por ver el video 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 Saludos a toda la gente Saludos a todos Saludos a todos A segundos a minutos de ver correr Están aquí Pero no, 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 no 400 yardas No, 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 no 2 69 grados, vamonos Y abrense que sirvieron el Dash McAfee Tree 2022 grados, viene corriendo si como no. Número 6, número 6 se lleva en la carrera señores, One Perfect Lady Francisco Calderón otra vez llevándose los dos de este día. Todo indica, todo parece ser que Francisco Calderón arriba el número 6 se lleva la carrera. Enhorabuena se llevó el Derby, se llevó el Pick Derby de mi compadre Francisco Calderón. De como no. Número 6. ¡Woo! ¡Opa, el siguiente! ¡Contento! ¡Cantidades, eh! Derby, Pick Derby. ¿Qué sientes Rolando? Pues sí que nos se llevó el Pick Derby, se llevó el Derby. ¿Qué? 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 Me da mucho gusto porque ser la persona que lo conozco, trabajamos juntos y es merecido, ¿eh? Voy trabajador y no baja la regla de esto, ahí estamos. Felicidades 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 Miramos a mi compadre Francisco, acá va a llegar aquí el círculo de ganadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades compadre! ¡A celebrar compadre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!